Present. Matías Ojeda. Present. Rafaela Olaya. Present. Isabel Crescenta. Present. ¡Ya la tenemos! Robert Soria. Robert Soria. Milena. Present. Ok, students. Les envié al correo unas hojitas de trabajo que es como una prueba que la vamos a realizar nosotros. Por favor, solo a los estudiantes que vaya preguntando, va respondiendo. El estudiante que esté con el micrófono encendido, vamos juntando las X y no participa en los concursos del juego. ¿Ok? Los estudiantes que no avanzaron a imprimir las hojitas pueden trabajar en su computadora o con el cuaderno al ADD. ¿Ok? Vamos a empezar. Voy a estar de clase, students. ¿Ok? Péllate. 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 No hay problema, podemos trabajarlo con el cuadernito de las respuestas y tal vez revisar nuevamente el correo de la plataforma para que pueda contestar. Muchas gracias. Ya voy a ver si algo me puede ayudar. Muy amable. Péllate. 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 the question and answer, students. Look at this picture. Look at this. Vamos a ver la imagen. Aquí tenemos las oraciones. Remember, this is pressing continuous. Dice, number one. Is the cloud sleeping? Check. Empezamos. Joseph Amaya. Joseph Amaya. The sentence is number one. Is the cloud sleeping? No. No. No, it isn't. Okay. Vamos a leer las oraciones. Vamos a chequear en su hojita de trabajo si es que están haciendo o no están haciendo de acuerdo a la oración y los animales. ¿Ok? Y vamos a ir uniendo. Yo voy a desactivar la pantalla para poder ver a los estudiantes que hacen sin ayuda. Esto es sin ayuda. Good morning, teacher. Good morning, Matías. ¿Tienes las hojitas de trabajo? ¿Cuáles? Creo que buenos días. No, no nos han enviado ningunas hojas de trabajo. Entonces vamos a ir respondiendo en una hojita o en un cuaderno las respuestas, ¿ya? Para que después puedan revisar nuevamente el correo. Ok, students. Número dos. Isabela. Isabela, va. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puedes leer el número dos? ¿Número dos? Sí. ¿Es de dormir? No. ¿Es de dormir, Isabelita? ¿Sleep? Repita de nuevo. ¿Es de dormir? Sí. ¿Ruñando? This is the animal, Isabelita. Repeat. ¿Es de? ¿Ship? ¿Ship? ¿Running? ¿Running? ¿Qué es la respuesta, Derek? ¿Qué es el significado de sheep, Derek? Cows, sheep, horse, dogs, farming. Farming is not animal. Sheep, horse, dogs, uncle is the animal's students. ¿Qué es el significado de sheep? Derek. Derek. Emily. ¿Qué es el significado de sheep? Yo, profe. Mi amor, no alcanzo. Derek is here. Derek. No veo. ¿No ves? Derek, ¿puedes ver? ¿Qué es el significado de sheep? ¿Qué es el significado de sheep? ¿Qué es el significado de sheep? ¿Qué animal es sheep, Derek? ¿Qué animal es sheep? ¿Qué animal es sheep, Derek? ¿Se acuerdan que les mandé a practicar en la hojita? ¿Qué es el significado de sheep, Derek? ¿El gallo? No. Emily. ¿Qué es el significado de sheep, Derek? Emily. ¿Qué es el significado de sheep? Cabras. Sorry. Cabras. ¿Es correcto de cabras sheep? ¿Es correcto de cabras sheep o no? No. ¿Qué es el significado de sheep? ¿Qué es el significado de sheep? Matías. Matías. ¿Ya se olvidaron? ¿Qué es el significado de sheep? Es ovecha. Ok. Muy bien. Dance. Juan Francisco Gilces. ¿Qué es el significado de sheep? Juan Francisco. Juan Francisco, ¿cuál es el significado de sheep? Horses. Caballo. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias. Ducks. ¿Qué es el significado de sheep? Antonio. ¿Qué es el significado de sheep? ¿Qué animal es sheep, Antonio? Antonio. ¿Qué es el significado de sheep? ¿Cuál será? Recuerda. ¿Cuál será, Ducks? ¿Qué es el significado de sheep? ¿Cuál será el significado de sheep? ¿Cuál será el significado de sheep? ¿Cuál será? Estefano, gracias Antonio Estefano, ¿cuál es el mini-dux? ¡Mato! Gracias Matías Ojeda, ¿cuál es el mini-farm? Yo me como Manda al profe, no lo escuché Es que alguien me está haciendo mucho ruido Creo que es el Antonio Ok, Matías ¿En el mini-farm? En el granjero Ok, muy bien Ok, en este momento ahora Los estudiantes están haciendo la respuesta Vamos a ir viendo Y va a ir uniendo En su hojita de trabajo Los que no tienen Vamos a poner, por ejemplo, el número uno Number one Y al ladito la respuesta Number two Y al ladito la respuesta Number three Y al ladito la respuesta No toda la oración Porque si no se va a demorar en copiar Solamente el número Y la respuesta sí la va a escribir Ok, los demás estudiantes Vamos a trabajar en su hojita Solo el número y la respuesta Para los estudiantes que no tienen hojita Los estudiantes que sí tienen la hojita Va a poner Va a unir y a colorir Por ejemplo Number one Y se acaba de sleeping De color blue Number two Y es yellow Y de azul 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 Y los dos de el mismo color No The answer yes The answer is red and blue Blue and blue Yes understand Thank you teacher Y los estudiantes que no tienen la hojita Write the number Write the answer El número Y la respuesta escrita Les pongo la imagen Para que puedan ver Y responder Ok ¿Te acerbaje? Un poquito Ok One moment please Estudiantes Si están en la computadora Pueden responder en la computadora Teacher Tell me Teacher ¿Qué es Dux? Dux Pato Acabó de dormir Yes Thank you Teacher ya acabé Ya mi amor Esperese un momentito Ya Ya acabé Teacher Please Ya Teacher 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 Yo sé ¿Ey tienes comiendo? Yes Pero aquí no hay otro No Ah no Sí hay No vi el otro Tienes estudiantes Teacher ya acabé Ok ¿Ponemos nuestro nombre? Yes Teacher Yes Just write the name please ¿Ponemos nuestro nombre? ¿Ponemos nuestro nombre? Tichel Dime Sabinita Tichel ¿Dónde ponemos nuestro nombre? Abajo Ah ¿Abajo del dibujo? Uh-huh Yeah Teacher Thank you Tienes estudiantes Profe Profe ya acabé Ok Profe Venga un poquito Tienes estudiantes Tienes estudiantes Tienes estudiantes Pasamos Pasamos a la otra No 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 Yo sé Teacher Yes Ok Yes Continuo Teacher Tienes Tienes Isabelita Yo acabé Mire No puedo mirar mi amor Lo que estoy Tienes estudiantes Please Rafaela What is this animal Rafaela ¿Qué animal es este? What is this? En inglés Yes Yes Go No Isabela Sopa What is this? Isabel Azopa Profe Tell me What is this Isabelita? Isabela One Two Three Robert Robert is here Milena What is this number? Milena Milena Sheep 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 Thank you Milena Just La Maya What is number Three? Number Three Duck Duck Okay Isabela Bad Number Four Number Number four Number four Number four One Or Red Duck Flying No Look at this picture Isabelita What is the animal? One Two Three Derek Number four Thank you Sheep Of course Amy And Derek Number four One Two Three Thank you Emily Number four Heart One Sorry Oh Okay Thank you Matias Kuniga Number five One Two Three Gives Chicken Chicken Okay Yes Juan Francisco Gives Number six ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cau Cau No, estoy escuchando que te están ayudando Juan Francisco Okay, good Antonio Number seven Antonio Juan Car Car Antonio Sí Number seven Juan Two Three Estefano Number seven Estefano Number seven One Two Three No Matias Ojera Number seven Juan No, valía el micrófono Profe Mande Matias Juan Dukes No Dukes Pato Profe Sí El Ok, very good Rafael Usted dijo que no Go No la escuché mi amor Go No Go Go Okay Robert No, he's not here Milena Number eight Nine, sorry Number nine Go Very good And number ten Joseph Number ten And ship No Isabel Abad Number ten Dice chick Number ten Yeah One Rooster 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 Okay, very good Rooster Okay, students Pay attention Look at this picture Angel, mi deán Se ponga atención Le voy a hacer una pregunta Y usted me va a responder Look at this picture What is this? Ducks Cod Horse Ducks Rooster The only rooster Okay, students Me quedé Matías Cunningham Are the chicks Swimming? Ten idea Are the chicks Swimming? No 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 I do No No This is the answer No they are And when the plural No Dicen Only singular It Animales o cosas They are And Plural Are the chicks Swimming? Matías Look at this picture Look at this Yes or no No Are the chicks Swimming? Yes, Matías Is this Yes Yes, they Are Antonio Look at this picture Antonio Look at this It is rooster Okay Is the rooster Ready? Antonio Is the rooster Ready? Is the rooster Look at this One moment please Yes It is or no It isn't Is the rooster Ready? No Is the rooster Yes, no No Students Si estoy preguntando con el is Quiero decir que estoy preguntando una sola cosa Si estoy preguntando con el are Quiere decir que estoy preguntando muchas cosas Are chicks I heard I heard I heard I heard I heard I heard Dije Is Estoy diciendo que pregunto uno Y respondo si es que es positivo Yes It is Animales o cosas Remember Or no Isn't ¿Cuál sería la respuesta Antonio? Is the rooster Ready? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 Isabel Azoca, ¿is there? ¿Rustle reading? ¿Yes? 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 Por favor. Isabela. Isabelita. ¿Yes? ¿Yes? Si es animales o cosas, ¿cuál utilizo para animales o cosas? ¿Yes? No te escucho, Isabelita, te escucho entrecortado. Milena, ¿cuál es la respuesta? ¿Es el rooster ready? ¿Cuál es la respuesta, Milena? Yes, it is. Ok, very good, Milena, dance, very good. Estefano. Estefano, ¿están jugando? ¿Están jugando? ¿Están jugando? ¿Están jugando? ¿Están jugando? Yes, it is. Yes, they are. Very good, Estefano. Very good. Candy for you. Candy for Milena. Ok, students, remember, si yo pregunto con el are, quiero decir que debo responder, yes, they are, si es que es positivo. Si es negativo, no, they are. Ok, si pregunto con el is, ¿cómo respondo si estoy hablando para animales o cosas? ¿Cuál utilizo para animales o cosas, students? It. Y si es una sola, respondo. Yes, it is. Y si no es, no, it isn't. Ok, students, this sentence is number two. Is the ship running? Tell me the answer, Joseph. Tell me the answer number one, number two. What is the answer number two? Is the ship running? What is the answer? Ship running, ship, yes, it is. No te escucho. Yes, yes, it is. Ok, very good. Number two. Derek, number three. No, Derek, thank you, Joseph. Candy for you. Derek, are the horses eating? What is the answer? No la escucho bien, profe. Are the horses eating? What is the answer? Estoy preguntando con el, are the horses eating? Look at this picture. This is horses. What is the answer? Si pregunto con el, are, ¿cómo respondería? Si es que es positivo. Yes, there are. Si es negativo, no, they aren't. Yes. Yes. There. There, yes, there. Sí. Yes, there are. Vamos a ver si estás bien en la respuesta. Yes, it is. Emily Cumbal. What is the answer number three? Are the horses eating? What is the answer? No, they aren't. No, they aren't. Okay, repeat again the answer. No, they aren't. No, they aren't. Okay, very good. Very good, Emily. This is the answer. Dere. Dice, están los caballos comiendo y los caballos no están comiendo. Look at this. Juan Francisco, number four. What is the answer number four? Are the dogs playing? What is the answer? Juan Francisco, estamos preguntando con el, are. Vamos a chequear, Dax. ¿Qué te repito, Pregunta? ¿Qué te repito? Que me repite. ¿Cuál es la respuesta? Are the dogs playing? Look at this. This is Dax. Juan Francisco. Pregunté con el, are. ¿Cuál sería la respuesta? Sorry. ¿Qué? ¿Cuál sería la respuesta si pregunté con el, are? Tengo que ver una de la imagen. Mira la imagen, Dax. Dax. This is Dax. Yes, it is. No, pregunté con el, are. Are the dogs playing? ¿Cómo responderías si es que es positivo? ¿Cómo respondo si es positivo, Juan Francisco? Are the dogs playing? ¿Están los patos jugando? Yes, they are. Okay, very good. Thank you. The other students. Matías Cunigan. Number five. What is the answer number five? Is the farm sleeping? B, what is the answer? Matías. Matías Cunigan. What is the answer number five? What is the answer number five? Is the farm sleeping? What is the answer? Yes. Yes. Farming is not animal. He is. He is. Yes, he is. Okay, this is the answer. Very good. Okay. Continue the other paper. Vamos a continuar con la otra hojita. Esa es la otra hojita que les pedí que me imprima. ¿Sí la tienen? No, teacher, esa yo no la tengo. Yo solo. Yo sí la tengo, teacher. Yo sí la tengo, pero en la compu. Yo no la tengo. Yo sí la tengo, teacher. No me fijé de la otra hoja en la plataforma. Okay, students, no problem. Si no la tienen, no importa. Teacher, yo sí tengo. No, no me fijé de la otra hoja. Yo sí tengo. Students, pay attention. Only look at this. Vamos solo a mirar. Okay. Antes de mi de sentencia, me voy a decir una oración. Por ejemplo, Carlos is eating the apple. Carlos is eating an apple. Okay. ¿Qué dije? Rafaela, ¿qué dije? Carlos is eating an apple. Rafaela. No, de ti. ¿Qué dije, Rafaela? Carlos is eating an apple. Carlos está comiendo una manzana. Okay, very good. Look at this and tell me the sentences. Okay, va a mirar y me va a decir una oración. Estefano. Look at this picture. Look at this picture and tell me the sentence. Mira la imagen y dimos una oración. Carlos is eating an apple. En English, please. Estefano. Carlos is eating an apple. ¿Quieres dejar el micrófono encendido? Repeat again. Estefano, please. Carlos is eating an apple. 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 Answer our questions, students. Pay attention. Ya estoy anotando los puntitos que están ganando. Please read number two, Isabela. Please read number two. Manda, teacher. Please read number two. And Milena, tell me the answer, okay? Is the girl called flying? Milena, tell me the answer. Look at this picture. Students, para los estudiantes que tienen la hojita, complete this or size. Complete this or size. Y para los estudiantes que no tienen, solo va a responder las preguntas igual. Answer the questions. Number one, only the answer. Number two, only the answer. Number three, only the answer, okay? Look at this picture and complete this information. No. No. She is. No, she is answer, yeah. Milena, thank you. Complete the students. Complete this number one, number two, and number three in this paper. Los que ya tienen las hojitas, las vamos a unir, okay? Unir las piezas del rompecabezas. Los que no tienen, vamos a numerar del uno al tres y responder only the answer. Solo la respuesta, okay? Only the answer. Profe, ¿y si tenemos en la compu y ya hicimos en la compu? Okay, no problem. Después me compartes la pantalla para poder chequear, okay? Okay. Ahí tenemos. Look at this picture and complete the sentence. Okay, answer the question, students. Miremos y completemos estas tres. Los que no tienen la hoja. Los que no tienen la hojita, right, answer the question. Escribimos answer the question y ponemos number one, number two, number three, only the answer. Solo la respuesta, de acuerdo a las imágenes. Teacher, ¿hay que hacer el rompecabezas? Sí, el rompecabezas. Sí, teacher. Lo pueden hacer porque tienen la computadora también. Así, teacher. One moment, please. Okay, very good, Milena. Student. Student. Los que terminaron, write the question. This is homework for you, students. This is homework for you. Va a juntar la hojita o el trabajo que lo hicieron en el cuaderno y lo va a enviar a la plataforma el día de hoy. Okay, students. Completando esto de aquí. Write the question, okay? Escribiendo preguntas. Tiene que mirar aquí y escribir las preguntas. Okay, students. Y el trabajo que hicimos. Y el trabajo que hicimos. This work, este trabajito lo va a subir a la plataforma. Okay, para los estudiantes que no hicieron las hojitas no hay problema. Le va a subir solo las respuestas. Aquí son cinco preguntas, cinco respuestas y en el otro ejercicio son tres. ¿Ya? Y los que tienen la hojita, la va a subir. Toma una foto y la sube. Matías, lo queda como hice en la computadora. Guarda y sube. Y completa this homework. Complete this homework is for you. Okay, students. Profesor, yo ya hice todo eso. Okay, Matías. Entonces, guarde y sube a la plataforma. Este debe localizar hoy día porque ya pertenece a la quinta unidad. Así es que tiene que subir el día de hoy. El trabajo que hicimos, Normita, más este debe. Complete only number one and number two. Okay, students. Ya hice toditos los que estaban aquí. Okay, Matías. Yeah. Okay, students. Voy a enviar la lectura de Mayan, por favor, revisar la plataforma para completar. Y los estudiantes que no han subido todavía los trabajos, por favor, tienen hasta el día de mañana. Si les envié los enlaces, por ejemplo, que jugamos Hanman de los juegos para reforzar el vocabulario, pero también tienen que tomar la fotito y subirla a la plataforma. Algunos estudiantes no han subido la foto de los juegos que yo les envié. La canción de Waterhands que les mandé también, tienen que subir, tomar la fotito y subirla a la plataforma. Okay. Algunos estudiantes sí la tienen, algunos estudiantes no la tienen. Entonces, por favor, chequear eso hasta el día jueves y subir a la plataforma. Okay, students. See you on... See you on Friday, students. Bye, bye. Tenemos el día viernes. See you on Friday. No se olviden de su trabajo. Bye, bye. Bye, bye. ¡Vámonos la clase! ¡Chau! ¡Todo!